Nada más y nada menos que la Prieta Zavache. ¡Bienvenida! ¡Hola, hola! Muy buenas tardes, señorasita. ¡Buenas tardes! ¡Me levanta! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Qué tal? No soy un artista de home y no sé qué. Oye, exageraste con tu flor y ahora sí te tapas el loco. No, mana. Es que les quiero contar rápidamente que ya sabes, la situación está media crítica. Poquitito, poquitito. Y pues ya sabes, iba yo pasando y bueno, me mató la nochebuena, mira, estoy viendo. ¡Volta te ponemos la maceta! Oye, ya estás vindo a criticar la escenografía. ¡Oye! No, 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 me gustó porque le hace falta, o sea, como que dice el toco. El toque, perdón, el toque. ¿Qué? ¿A quién tocas? Bueno. Desde el bar de los infames, ¿verdad? Desde allá, que nos le damos más. El encerrón que se dieron ustedes, ¿no? Ya has puesto más floreada, ¿eh? Porque se traería aquí arriba por eso. Más guapa, más guapa. No, como que más bronceada. Pero fíjense que le digo una cosa, me siento muy contenta regresar nuevamente aquí a Televisa, Veracruz, la verdad, que ya ven que anteriormente estuvimos en programas, por ejemplo, del licenciado Víctor Sánchez. Y bueno, ahí de los infames que, oye, a raíz de eso, ¿qué es lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Uy, Dios mío, me empezó a llover. ¿En serio? Me empezó a llover. Tanto. Y no saben qué cosa. Ay, piensa, me descaló frío la noticia. No, 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 no. Me descaló frío. No, 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 no. Me empezó a llover. Este, sí, hombre, así. Ay, no, pero... Ay, pero... No queremos saber. No queremos saber.